hola a todos hoy os quiero enseñar la nueva prensa térmica mini de lo click la lo click impress mini 3 lo primero de todo y por si no lo sabéis yo de esta misma marca tengo también la prensa térmica automática que la verdad es que estoy muy contenta y me está dando muy buenos resultados y tengo también la prensa de tazas y tumblers que sí que es cierto que la uso menos porque pues la verdad es que no suelo hacer tantos proyectos de personalización de tazas y vasos en cualquier caso tengo vídeos de ambas en mi canal de youtube así que os dejo los enlaces en la caja de descripción del vídeo por si queréis echarles un vistazo bueno pues aparte de estas que os he comentado que son las que yo tengo lo click también tiene otras prensas como por ejemplo una con superficie curva para personalizar gorras o otros objetos que tengan curvatura y tiene también prensas mini en mi caso la plancha de gorras no la tengo porque no es un tipo de proyectos que suele realizar de forma tan habitual como para comprarme una plancha específica con superficie curva y en el caso de las prensas o planchas mini pues básicamente es porque ya tenía otra de otra marca y por tanto no lo consideraba necesario porque la verdad es que las prestaciones eran muy similares a las que yo tengo bueno pues a todas estas prensas térmicas que ya tenía lo click se le suma esta nueva mini prensa que por cierto aprovecho y os comento también que os dejo los enlaces directos a la web de lo click en la caja de descripción del vídeo por si queréis consultar info precios o para comprarlas bueno pues en el caso de esta nueva prensa térmica mini sí que me ha llamado la atención así que me ha animado a probarla y quiero contaros por qué me ha parecido interesante lo primero a destacar sería la superficie de la plancha ya que aunque es una plancha mini tiene una superficie mayor que otras similares a otras marcas de hecho os voy a enseñar la que yo estaba utilizando hasta el momento y fijaros la diferencia con la superficie de planchado pero aunque tiene una superficie mayor aún así sigue siendo una plancha mini que es bastante portátil y bastante manejable fijaros que de tamaño no hay tanta diferencia pero la superficie de trabajo sí que es mucho mayor aprovechando que os estoy enseñando la placa de la plancha seguro que os habéis fijado que tiene la parte final un poco peculiar y esto va a ser las veces de una plancha de superficie curva para que también podamos realizar proyectos sobre superficies que no son planas como para personalizar zapatillas poner detalles en gorras o incluso también podríamos utilizarla para tazas os comentaba antes que en mi caso no veía necesario tener una plancha específica de superficie curva pero sí me parece interesante tener esta opción adicional en una plancha térmica mini normal para cuando quiera hacer algún proyecto de este tipo otra de las cosas que me ha gustado de esta mini prensa es que tiene control de temperatura en otras planchas similares a esta lo que solemos encontrar son tres modos de temperatura que vienen ya predefinidos pero en el caso de este modelo vamos a poder ajustar nosotros la temperatura que nosotros queramos fijaros que viene con un display simplemente nos vamos a la opción de temperatura y le damos el valor que vayamos a utilizar para cada tipo de proyecto esto hace que podamos hacer con total precisión proyectos con distintos tipos de vinilos textiles proyectos de sublimación o también de tf y además de control de la temperatura también tiene control de tiempo que de nuevo no es algo que sea habitual en este tipo de planchas así que igual que podíamos seleccionar la temperatura tenemos una opción de seleccionar tiempo para ajustar el tiempo que nosotros queramos y en el momento en el que iniciemos el trabajo iniciará una cuenta regresiva y nos pitará cuando termine y ya que estamos con esto del display y las opciones que tiene esta mini plancha que sepáis que también tiene sistema de auto apagado así que cuando está un tiempo inactivo se apaga automáticamente otra cosa que quiero mostraros porque además viene incluido con la prensa es la base para colocarla y es que aunque es muy similar a la de otras planchas de este tipo a esta le han añadido un detalle muy simple pero muy útil que es incluirle unas hendiduras en los laterales para que podamos usarla además de como base para colocar la plancha cuando no la estemos usando para poder utilizarlo también como soporte para colocar tazas o vasos que queramos personalizar y esto la verdad es que nos va a venir muy bien no sólo con materiales de transferencia térmica en los que vayamos a usar la plancha también sino también para otros proyectos en los que simplemente necesitemos una base donde apoyar nuestra taza o vaso bueno pues como os decía estas son algunas de las características que tiene y que me han parecido interesantes y para que podáis verla en funcionamiento voy a hacer un proyecto muy rapidito para que veáis lo fácil que es usarla ya tengo preparada una bolsita que voy a personalizar con un diseño muy sencillito con dos capas y lo primero que voy a hacer es simplemente darle al botón de on para encender la prensa darle ahora al de los ajustes y empezar configurando el de temperatura y fijaros que es muy sencillito simplemente seleccionamos la temperatura que queramos le damos y pasamos ahora al valor del tiempo voy a ponerlo por ejemplo en 10 y ya lo tendríamos listo y fijaros que la plancha está calentando y cuando llegue a la temperatura que le hemos indicado nos pitará para que sepamos que está lista para utilizarla ya ha pitado así que lo primero que voy a hacer es planchar un poquito primero la bolsa para que se adhiera mejor el vinilo textil colocamos el diseño y para que nos empiece a contar simplemente tenemos que dejar pulsado el botón de encendido y fijaros que ya empieza la cuenta atrás así que planchamos retiramos el transportador coloco la siguiente capa volvemos a planchar y le voy a dar una última planchada esta vez como no tengo el transportador cubriendo con papel de este tipo o con una hoja de teflón y simplemente lo planchamos un poquito más y fijaros ya tengo mi bolsa personalizada con su diseño perfectamente planchado y ya veis que utilizar esta plancha mini de Leoclick es súper sencillo y hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado recordar que siempre os dejo los enlaces de los productos en la caja de descripción del vídeo y por supuesto si a alguien se le ha quedado cualquier duda que me la deje en los comentarios y como os digo siempre si te ha gustado el vídeo dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete hasta luego